¿Ali, estás ready? Claro. Dale, empecemos. Va. 3, 2, 1. Solo necesito 10 dólares. Igual. Bien, entonces me voy a quedar soltera por siempre. Perfecto. Sí, pero por fea. Mira cuánto necesita Ali. Mejor sigue chupando. Loca, ¿cómo vas? Así te vas a quedar soltera. Yo me hago más obvio. Hola, mira, ¿me puedes dar una de esas de lotería? Necesitas tener 18. Te pago el doble. Está bien, toma. Gracias. Bien, madre, te decía que mañana es un día muy especial y creo que no lo sabes, así que voy a decirte, ¡es mi cumpleaños! ¡Tarán! No, no, no. No puede ser. Eso lo recuerdo muy bien. Tu cumpleaños fue hace un año. Es lo bueno de los cumpleaños. Tienden a ser anuales. ¡Ay, qué linda tu vibra en redes! Lástima que ya te conozco en persona y pinche víbora con patas nalgazmeadas me quetrefe. Y no te preocupes, ¿eh? Que tu super buena vibra se la traga tu envidia, perra. ¡Tres, dos, uno! ¿Quién me tocó? Te tocó el rojo. A ti no te tocó nada. Hola, amiguis. Hola. ¿Todas tienen rojo? Pues claro. ¿Y el tuyo? No, todavía no me lo han dado. Probablemente rojo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mira? Ah, ¿no escuchaste? A Julia le dieron azul. ¿Nuestra Julia? Pues sí, ¿quién más? Hola, mi amor. Hola. Diablo, ¿te dieron rojo? Ah, no, es un barrito, perdón. Más vale que te den rojo. Ok. Ali. ¿Qué? Mira, Julia se siente sola. Ok, pero no es nuestra culpa que la hayan dado azul. Ahora sí. Tres, dos, uno. No. ¡Nena! Mierda. ¿Cómo decirle a mis papás que me tatué? ¡Uy! Mamá, me metió un putazo. No mames. Me salió un moretón bien raro. No. ¿Y esta marca de nacimiento? Yo no la conocía. ¿Tú sí? No. ¿Qué prefieres? ¿Que esté tatuada o embarazada? ¿Embarazada? ¿Embarazada? No. Blando papas, me corté la mano y cicatrizó bien raro. No creo que me crea. ¿Te acuerdas que te dije que me quería tatuar? Pues tengo ganas de asaltar un Oxxo. No. No, no. Ya se lo voy a decir. Mi cuerpo. Vale, madre. Papá, me tatué. ¿Qué? Nada, nada. Era broma. Jota. Bien. Para que me las peguen bien cabrón. Joshua. Es Joshua. Mi alma gemela es Joshua. Loca, no creo. Solamente hay cuatro letras. ¿Quién te preguntó? Hola, Joshua. Ay, no está fea otra vez. Ey, cuéntame. ¿Cuál es la inicial de tu alma gemela? Es una L. Oh. Ok, si no es Joshua, entonces ¿quién es? Loca, puede ser José. No. No, no digas eso. A la mierda. Mira, José, este, ¿cuál es la inicial de tu alma gemela? R. ¿En serio? Ok, no entiendo. Si no es José ni Joshua, entonces ¿quién es? Confundida. Ok. Ali, mis iniciales cambiaron. Ma, ¿qué son estos hilos en mis dedos? Escoge cualquiera, pero con cuidado. Bueno, pues yo quiero el negro. ¡No! ¡Eres estúpida! Miren, Ali escogió el negro, ¡qué bruta! Sí, y tú escogiste el rojo. ¡Qué estúpida! Sabes que el rojo te lleva millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué? Mi padre me dijo que el azul me va a llevar a mi alma gemela. Qué bien por ti. ¿Y no te dijo qué hace el negro? No, de ese no me contó nada, lo siento. Y el hilo los va a llevar... ¡Mis! ¿Qué? ¿Y alguien ha escogido el negro? Sí, ellos se desaparecen y mueren. Oh. Ma, ya llegué. Lo siento, cariño. No me iba a pasar nada. ¿De qué tú hablas? Todos mueren, estúpida. No me iba a pasar nada. Tres, dos, uno... Te lo dije, no me iba... Oh. Hablé muy temprano, ¿no? Ella es Ali. Hola. ¿A quién nos matan? No te vamos a matar, te vamos a frisar. Oh. Aunque pensándolo bien, nadie sobrevive. Esto no es justo. La estúpida de Rebeca tiene millones de dólares. ¿Y yo qué? Me frisan. Ay, nena, sé positiva. ¿Qué es esto? ¿Quién diablos me envi... Ali, te enviaron una carta. Otra más. ¿Es una broma? ¿Tú me ves cara de payaso? Ma, ¿qué es esto? Eso es el colgadito, cariño. ¿Colgadito? Sí, pero ten cuidado, te puedes morir. No suena tan mal. Espérate, ¿cuánto? Ok, no debe ser tan difícil. Vamos con T. Ali. ¿Nena, qué quieres? ¿Por qué estás tan estresada? Que estoy aquí jugando con el colgadito. Te puedes morir. No. Bueno, solo decía... Anyways, ¿me quieres ayudar? No. Mira, tengo cinco letras y tengo dos T. So, T. Ay, por Dios, no te hagas la bruta. Es una O. Ok. Oh. Esto está tan mal pensada. No esto. Ya deja el show. Solo no. Ni lo es. Hoy me desperté con ganas de criticar todo lo que se me cruza en mis ojos. Solo dile una a... ¿Qué no es eso que no son todo? ¿Esto está en serio? Me gustan las... Ay, nena, muérete entonces. Lo que está... No son... Puede ser... Total. Te lo dije. ¿Qué diab? ¿Qué te tocó ahora? Mira, pues ahora tengo cuatro letras. Tengo una S y una X. ¿Sabes qué es eso? No creo. Lo que solo dile. Lo que solo dile. Lo que solo dile. Pero es bien mal pensada. Dile una O. Ok, para que te calles. O. Nena, es sec. Ay, nena, ya. Mira cómo te probó, man. Ah. Te lo dije. Eso no tiene ni... Eso no es ni una palabra. Bueno, si es verdad. Pero así es el juego. Puede ser saxofonista o algo así. No, pero no tiene más nada. Eso es saxo y ya. Nena, ¿lo estás jugando yo o lo estás jugando tú? Arranca para abajo. Fuck. Ay, no me diga. Es una I y una H. Ok. Ok, ya vamos a terminar con esto, bicho. Eh. ¿Qué tú acabas de decir? No, es que hay un bicho ahí. ¡Mátalo! ¡Mátalo! A la que voy a matar. No, con la chanclita. No, mátalo. Ali, ¿cómo te va? Me va súper bien. Ah, pues dime. ¿Ahora qué te dieron? Pues tengo dicho. Oh, ¿y qué adivinaste? Dicho. Siempre pensando en bicho, loca. Bueno, como dice el dicho. ¡Loca, es esa! Dilo. No creo. ¡Ay, solo hazme caso! D. Como dice el dicho. ¿Quiénes son? No les caigo bien. ¿Quiénes son? Tampoco les caigo bien. ¿Y ese? Hay que suponer por el momento que a ninguno de aquí les caigo bien. No sé qué hacer. Necesito un adulto. Esperen, yo soy un adulto. ¡Necesito un adulto más grande! Mamá, ya tengo cuatro. ¿Puedo salir a jugar? No, no puedes hasta que tengas ocho años. ¿Pero por qué? Se está tardando mucho. Ya te dije. Hay monstruos afuera. ¿Como tú? Ya me dijiste hija de... Ahora sí tengo ocho. ¿Puedo ir a salir? No, no puede. ¿Pero por qué? Todavía está el virus. Hasta que tengas quince años. ¿Qué haces? Pues voy para afuera. Ya tengo quince. No, no puedes. Ay, ya. Ya han pasado como seis años. ¿Qué? ¿Te quieres morir? Pues no estaría tan mal. ¿Qué es eso? La gente se está convirtiendo... ¡Dame eso! ¿Qué haces? Toma, mami. Te traje agua para ti. Gracias, cariño. ¿Qué tienes? Ahora sí. Ahora sí, perras. Ahí les va. Número uno. En el 2023 voy a... Por favor, a algo bueno. Porque este año ha sido una porquería. Pues ya me dijo mi mejor amiga que ya no quiere ser mi mejor amiga. No es cierto. Yo no te dije eso. ¿Qué me dijiste, colera? Te dije que yo no podía beber... Es lo mismo, es lo mismo. La chingada. Universo. Ah, ah. Universo. Ah, lo loco. La ventana, la ventana, la pared, la pared. Una nota que dice te amo. ¿Qué mierda voy a hacer con eso? Gracias otra vez por prestarme el abrigo. De nada. Para ti. Las amigas que se besan son las mejores compañeras. ¿Otra vez? ¿Qué mierda me llama? Hola. Hola, Julia. ¿Cómo conseguiste mi número? Estúpida, tú me lo diste. Ah, sí, sí, te lo di, ¿verdad? Anyway, ¿estás libre? Sí, estoy libre. Podemos salir. Pues te veo a las cinco. ¿Un café? ¿Para qué? Ya yo tengo energía, por Dios. Pues dámelo a mí. No, no te lo voy a dar. Se lo voy a dar a Julia. Perra. Ay, bye. Hola, Julia. Para ti. Gracias. Ay, tienen canamelo. Yo soy alérgica. Ay, no puedo respirar. Feliz cumpleaños para... Si limpiaras tu cuarto como te dije. ¡Cállate, pa! ¿Qué es esto? Yo tengo un iPhone. Pude tenerlo todo. Dinero. Pude. Pero, escogiste los audífonos. No jodas, Julia. Yo quería ser rica. Sí, yo quisiera que todo el mundo me amara. Pero no es así. Amigos, miren a ti. Te amamos. Ay, miren a ti. ¿Qué carajo está pasando? Ay, quisiera besarte. ¿Qué? No, homo. Bueno, sí, sí. Espérate. ¿Esto cumplió mi deseo? Mami, no te escondas. Hay que arreglar esto. Deseo que nadie me ame. Espera. ¿15 millones? Voy a vivir por siempre. La inmortal. ¡Ratatata! Buenos días, mami. Me voy a la escuela. Cariño, ¿tienes muchos latidos? Sí, tengo un montón. No te preocupes. Voy a vivir hasta los 100 años. Qué bueno, cariño. Ali, ¿estás lista? ¿Lista para qué? Para correr las 100 millas. Pero yo traje chancleta. Eso no es excusa. Hola. Debería de hacer ejercicio, ma. Espérate, porque ya no tengo tantos latidos de corazones. Tristeza. Amigui, ¿cuántos latidos tú tienes? Como 800 millones. No voy a llegar ni al mes. Voy a elegir... El asesino. Espérate, ¿por qué sigo siendo yo? Ay, yo no soy una asesina. Yo soy muy buena. Asesina y bruta, dijiste. O sea, no entiendo. No soy asesina. Amigui. ¿Qué? Escúchame. No le digas a nadie. Pero elegí el asesino, ¿verdad? Pero sigo siendo yo. Escuchen todo. Ali es una asesina. Que no le digas a nadie. Ali es una asesina. Cuidado que te matas. Ya. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Todavía no entiendo por qué soy una asesina. Tú, levanta las manos. Por favor, ¿qué es azul? Blanco. Por lo menos no es marrón. Por lo menos no es marrón. Ali, 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 ali. ¿Qué? ¿Quieres una banana? No puedo. Mi color es blanco. ¿No lo ves? Ah, pues quieres leche. Eres mi hermanastro. Nena, la de vaca estúpida. No odio esto. No puedo usar ningún lipstick. No tengo ninguno blanco. ¿Azul? Eso es de perdedores. Rompe las reglas. No pasa nada. ¿Azul o marrón? Marrón. Soy rara verde. Ali, a la oficina. 100% baby. ¿Qué? ¿Y el cargador de emergencia? Yo lo tengo, ¿por qué? Tengo 5%, voy a morir. Eso no es una emergencia. ¿Qué? Hermanito, préstame tu cargador. No te lo voy a prestar. ¡Me lo preste! Mami, ali me dio. ¡Ya me lo preste! Voy a morir. Si no te mato primero, pues me voy a morir. Pa, ¿me prestas tu cargador? Sí, cariño, toma. Gracias. Aleluya. Sis, ¿qué te tocó? Café. Pues a mi cebolla, so that... Al fin, algo bueno. Ali English. Así no se come. No te acuerdas de mí, irónico. Ali, ¿qué hiciste? Le puse café al jugo del maestro. ¿Estás loca? Se puede morir. No puedo respirar. Se murió. Puff. Se desapareció. Le puse arena a tu café. ¿Por qué hiciste eso? Porque me quitaste a Julia, zorra. Hija de la... Adivinen quién se acaba de despertar con 20 llamadas perdidas y 10 mensajes de su ex. Mi ex. Julia, por favor, regresa, yo te extraño. No cu... Ma, necesito tiempo. Ay, ya, deja el show. No tengo nada, tengo como un minuto. Ok, toma. En serio. Y a mí me dieron 69 años. ¿Y tú, Ali? Yo tengo un día, pero empecé con un minuto. Ay, pobrecita, no ha tenido ni un novio. Mi amor, es milag. Te voy a dar el número de mi papi para que tengas trabajo. ¿En serio? Pues sí. Sí, dámelo. Aquí, eh. Bueno, dice aquí. Tú, te voy a dar mis años. Se muere. ¿Qué? Eso, eso di... Yo no quiero vivir tanto. Apenas quiero vivir ahora. ¿Tú eres la de la entrevista? Sí. Vente conmigo. Ok. ¿Qué? Si vengo un cuerpo afuera, no fui yo. No hay ningún cuerpo de que tú hablas. Caíste. Hello, te estoy tratando de explicar el trabajo. Sí, 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 dime. Una noche a la semana tienes que sacar a todos los hombres al paraíso. Este es el trabajo de mi sueño. Siempre quise matar a hombres. Yo no dije matar, estúpida. Pero... Vas a ser su chugar, baby. ¿Qué? Ok, de verdad necesito... Ya está pasando. Por lo menos añadió un dólar. Tu alma gemela y tú están ahorrando, ¿verdad? Sí, estamos... Tenemos mucho dinero. Ajá. ¿Cuánto tienen? Como siete mil. ¿Qué te pasa a ti? Lo que es que está usando todo mi dinero. Pero está aportando por lo menos. No. Ok. Mucho mejor. Ay, amigui. Lo juzgué muy rápido. Ahora tiene mucho dinero. Ay, ya mismo tienes una mansión. Me está jo... Si no piensas en mí, no lo quiero. Claro que sí. The fuck. ¿Qué estará haciendo? ¿Quién? Mi alma gemela. Sí, claro, tu alma gemela. Para mi formación, sube cinco veces cada hora. ¿Y cuánto tienes? 57. Celosa. Pues no, porque yo tengo más de tres mil. No es una competencia. Ay, sí, ahora no lo he... Amiguis, ¿crees que sea Brian? Le pregunto. Dale, dale, dale. Brian, ¿qué piensas de Ali? Que está loca. Mierda. ¿Qué fue eso? Es que estornudé. Eso no fue un estornudo. No tengo que ir. Adivina quién vino. Sí. Qué jodía rara. Perdón, perdón, perdón. Ah, ok. ¡Ali! ¡Joshua! Justo ahora estaba pensando en mi prima favorita. Más vale que no sea ningún mojeriego porque yo estoy loca. Me está jo... Ay, no, mi alma gemela tiene tres. Sueltuda. El mío tiene más de mil. Eso es mucho. Eso dije. Ay, no, tu alma gemela está loca. ¿No hables mal de mi alma gemela? ¿En serio? ¿No tienes más nada que hacer? Jodio, bella. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo sí tengo una, profe. ¿Hay una posibilidad de que pueda cambiar mi alma gemela? ¡Esto es matemática! Pero dijiste que sí teníamos una pregunta. ¿De matemática? No de tu alma gemela. Más, tengo una pregunta. Tú cuando conociste a mi padre, ¿era un mojeriego? ¿Qué? Es que... Mira, dice que tiene más de mil. Es un pu... Cariño, no. Eso no significa eso. Significa cuántas ha matado. A la mierda. Qué estupidez. Imagínate que me toque no al... Claro, claro que sí. ¡Ali, ali, 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 ali! ¿Me puede llevar para la escuela? Ay, vente. ¿Pondré Bali con droga? Sí, claro. Ay, ¿qué te hiciste? Te ve bien. Ya, córtalo. Ya tuve demasiado bien. Ponte feliz, Joshua. Te va a invitar a salir. ¿Qué? No es Joshua, es Brian. Brian es quien nos gusta. ¿Quién te dijo Joshu? Ali, ¿quieres salir conmigo? Cancelado. Borrado. Pero Julia me dijo que... Bueno, este es el último. Espero que sea algo bueno. ¿Qué hora es? Te juro que si no limpia este cuarto la voy a perseguir toda su vida. ¿Quién es? Oh. ¿A quién? ¿A mí? ¿Quién eres tú? Soy el fantasma que ha estado viviendo en tu reguero. Entonces, ¿me puedes ver? Pues sí. Pues vamos a conocernos. Yo estoy aquí y morí en tu cama. ¿Que te moriste? ¿Aquí? Sí, se me cayó el techo encima. El mismo que tienes ahí arriba. Pero no es nada. Espérate, ¿pero esto significa que tú me has visto comer, dormir, bañarme? Ajá. Y sí que lloras con cojón. Eso me dolió. Esa es mi hija. ¿Quieres que le diga algo? Sí, por favor. Ok. María. ¿Qué? Tengo poderes y puedo ver a tu padre. Este, ¿quieres que te diga? ¿Qué quieres que le diga? Dile. Que es una buena para nada. Que te amo mucho. Y también dile que me tienes alto, que estés llorando y pidiendo cosas. Y solo quiere verte feliz. No puede ser, ¿en serio? Sí. Que ni muerto puedo estar tranquilo. Bueno, es que era una perra, so. Luca, acabas de decir tu palabra prohibida. Mierda. Bueno. ¿Ahora qué vas a hacer? No es que pueda cambiarlo otra vez. So, voy a morir. Eso dijiste la última vez. De verdad, esta vez. Tengo hambre. Pues come. No puedo. Todo lo que como, sabe a mierda. Si quieres, puedes venir con nosotros a comer por la noche. Sí. Está bien. Yo te como. Yo comeré con ustedes. Bueno, te veo a las 8. Ok. Ay, qué rico. Ali, ¿has visto a Rebeca? No, no la he visto. Yo quisiera hacer un TikTok de cuerpo completo. De esos donde salen bailando, pero... Ya sé que me van a ofrecer Herbalife. Mejor no. Somos de la banda de las putas... Perras. ¿Qué? ¿Cómo era? Ok, vamos a jugar esto. Él es un 10, pero... Respira. Cero. Ma. ¿Qué es esto? Es un juego. Cuando esté en cero no te puedes mover. Ay, vete de eso. Yo no voy a jugar ningún juego. Dale, muévete. Que te voy a partir la cara con la jodida chancleta. Jódeme al crimen. Ali, ¿te quedas? No puedo, loca. Tengo que ir para casa. ¿Por qué? ¿No te dieron tiempo suficiente? Ay, loca. Ahora me voy a tener que quedar aquí, estúpida. ¿Pero por qué? Hello. Como ya saben, no se pueden mover cuando está en cero. Hachomi, ¿y qué pasa si te mueves? Pues nadie lo ha hecho, pero creo que te mueres. Qué aburrido. Hola, ma. Ya llegué. Tú llegas aquí como si esto fuera un hotel. Ok, pero ya estoy aquí. Ten cuidado, que ahora te pueden subir el tiempo hasta 24 horas sin moverte. ¿Qué? Dime. ¿Oíste lo del tiempo? Sí, lo vi en las noticias. ¿Qué diablo? Lo sé. Está bien loco. Pero yo tenía más tiempo. Lo que el mío también cambió. Ali, no te muevas. No puede ser, Ali no se puede mover por un año. Ya han pasado ocho horas, imagínate que tenga que cagar. Diablo, puñe. Má, ya estoy. ¿Por qué rompiste las reglas? ¿Qué diablo? No te podías mover por un año. Solo fue un error. Ah, perdón. Tengo noticias. ¿Qué, ya van a cancelar esta mierda? No, van a elegir a alguien para que rompa las reglas. Ok. No puede ser, deberíamos de ser. Ay, nena, ya, deja el show, nada va a pasar. Sabes que te puedes morir, ¿verdad? Bueno, eso sí es verdad, pero... Eso no es nada. Van a elegir un papel. Si les toca un símbolo, tienen que romper las reglas. Ok. Pero porque el símbolo es un bi... Gracioso. Pero no gracioso de risa, sino gracioso de... ¡Me cago en tu puta madre! Hola, amigas. Ya es septiembre. Este diciembre va a ser una hue puta. Y este que me hace mirando. ¿Se te ha perdido algo? ¿Crees que te salgo de cabrón? ¡Me cago! ¿Qué the fuck? Claro que voy a elegir ser más alta. No seas loca, elige el otro. Pero, ma, yo quiero ser modelo. Pero con el otro puedes ganar mucho dinero. ¿Y si me quedas pobre? No vas a ser modelo, eres fea. Ay, ok. ¿Má? No puedo ver. Pues abre los ojos, cariño. Así ya. Nena, estoy a la derecha. Así ya. ¿Y cómo pretendes que estudie en esta escuela? Pues no sé qué se siente y escuche. Pero estás ciega. Exacto, estás ciega, no animal. Mira, no puedes ni caminar. Deja a la niña fea en paz. No te preocupes, mi amor. Estás feita y ciega, pero yo... Qué bueno que ya faltan dos años. ¿Y por qué no elegiste ser más alta? Pues le hice caso a mi madre. Ya bloqueé, bruta. Lo sé. ¡Jodida, puerca! ¿Por qué no puedes recoger tu cuarto? Bueno, no sé. A lo mejor estoy ciega. Eso no es ninguna excusa. Espero que te den los chavos, cariño. Espero. Tres, dos, uno. Ya puedo ver. Qué día. Cariño, tienes que elegir la segunda opción. ¿Tú me estás diciendo que estuve ciega por 10 años para nada? Ali, ya elegiste. Todavía no he elegido, pa. Ay, ya elige. Ya ni siquiera es tu verdadera madre. Si no eligen rápido, se va a elegir automáticamente. Cariño, ¿ya elegiste? No, todavía. ¿Pero qué estás esperando? ¿Quieres que me muera? Sí, pero estuve literalmente ciega por 10 años. Deja el show. No puedes elegir que muera. Créeme que lo estoy pensando ahora. ¿Qué me dijiste? ¿Quieres que te rompa? Nada. Ay, ya. Ni modo. Oye, baby. Tenemos que romper porque ya no estás ciega. ¿Qué? Ali, lo siento mucho. Gracias. No sé por qué rompió conmigo porque no soy ciega. No es por eso. Es que me dijeron que tu madre murió. ¿No? Sí, tu padre eligió el dinero. ¿Qué hijo de... ¿Ya estás lista para el dinero mañana? Yo sí, más vale que ya estoy bien jaltada. Tres. Dos. Uno. Cinco billones. Pero no era un billón. Ay, mierda. Sigue blanqueando. No se te ocurra. Nena, estoy tratando. No me ve. Nena, pero... Qué lenta. ¿Qué? Miel. Cariño, ¿cuánto tienes? Dos. Ay, Dios. Ten cuidado, por favor. ¿Qué? Ali, mírame. No. ¿Pero por qué? Porque sé que me vas a querer hacer blanquear. Y no puedo. Tengo dos. No, no voy a hacer eso. Mírame. Te dije que no. Para la clase cortaremos cebollas. Me estás jodiendo. Miss, ¿puedo hacer otra cosa? No puedo cortar cebolla. No. Es 50% de tu nota. Obligado. Me siento enferma. Ay, ya. Voy a vomitar. Ok. ¿Por qué te ves tan mal? No tengo nada de blanqueado. Deberías usar estas gotas para los ojos. No puedo. Si no, voy a blanquear estúpida. Ali, te puedo dar blanqueado. ¿En serio? Sí. Gracias. Oye, ¿me das tu número de teléfono? ¿Qué? ¿Quieres que te ayude? Sí, este... Quisiera comprarme estas gafas. Segura, son caras. Te pregunté. Con los taxes son 402. Ningún problema. Que las disfrutes, niña consentida. ¿Esta la tiene conmigo? Nena, estás malgastando los años. Ay, Julia, no es mi problema que no tengas años. Cuando veas que estoy en lo cierto... Ay, sí, ya. Si son tantos, ¿por qué no dices cuántos te dieron? Porque no. Porque no es tu problema, estúpida. No puede ser. Y ellas pueden hacer eso. ¿Qué le pasa a todo el mundo? Mañana van a poner todos los años públicos. ¿Qué? ¿Por qué estás tan preocupada? Mira, Julia. Aquí, la única preocupada eres tú. Déjame en paz. Siguiente. Hola, ¿será que tendrás un jugo vegano? Tenemos jugo de china. Sí, ese mismo. Dices que no tienes fondo suficiente. ¿Qué? Que no tienes fondo... Ali, ¿por qué haces esa cara? ¿Qué cara? Esa, esa cara como si no te hubieras blinqueado. Oh. Se me olvidó. Duh. Ali. ¿Qué pasó? Ten cuidado que no se te acaben, por favor. Ay, nena, ya, deja el show. Ni siquiera nadie sabe qué pasa cuando se te acaban. Te mueres, estúpida. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo sabes? Bueno, era como que bastante obvio, ¿no? Que no se te acaben. Me estás estresando. Cinco. Cuatro. ¿Qué está pasando? Él está acabando todos sus blinqueados. No lo hagas. ¿Quién te preguntó, perrago a fiesta? ¿Qué dijiste? Sabes que si te acaban te mueres, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, me falta no. No, blinqueé, no, blinqueé. No, cálmese todo. Ay. ¡Ah! Vamos a morir. Diablo ya, cálmense. Solo no blinquen. Es verdad, manténgan los ojos cerrados. Pero ¿cómo vas a poder ver? Es mejor que morir, ¿no? No hay manera de que esto sirva. Abre los ojos. ¿Cuánto tienes? Uno. Viste, así funciona. Cierra los ojos. ¿Tú eres loco? La gente se va a empezar a chocar con todo. Por aquí es la... No. ¿Qué hacen? Es que no queremos morir. Saben que no van a morir, ¿verdad? Solo se quedan ciegos. Ali, nos mentiste. Yo no lo sabía. Julia, tú me dijiste... Te mentí. Abril, fools. Ni siquiera es Abril. Mierda. Perfecto. Buenos días, cariño. Hola, ma. ¿Por qué tienes un abrigo? Es que tengo frío. Más vale que no tengas COVID. No. Mira, Ali, tengo ocho. Qué bien. ¿Puedo ver el tuyo? No quieres verlo. Es que lo tengo por el culo. Iufo. Vayan a la cafetería. Vayas a la cafetería, jodias soldas. Ok. Dale, avanza. Ya voy. Y una preguntita. ¿Para qué era esto? Es para chequear el número. No. Siguiente. Cariño, cuando cumplas dieciocho, te van a dar un nombre. Más vale que sea algo bueno, ¿entendiste? Ma, mira. Tengo una B. Una B no es nada. ¿Qué crees que sea tu nombre? ¡Bruta! Paja. Una pregunta. Dime. ¿Cómo conseguiste tu nombre? Pues cuando yo era chiquito, siempre sacaba 100%. ¿Y por eso más se enojo que tuve una B? Sí, es que, mija, tú eres bien bruta. No pasa. Mira, ¿qué te pasa? Mi madre me botó de la casa porque mi nombre es Asesina. ¿Qué? Es que ahogué mi gato en la bañera, pero fue sin querer. Ay, ya, sí, ajá. ¿Me das un abrazo? No me toques. Bueno, llegó el día. Jovencita, ¿me ayudas a cruzar? Sí, claro. De verdad, muchas gracias. De nada. Eres mi héroe. ¿Qué? ¿Qué? Yo ni siquiera miento. Mejor me callo. No, mi amor, esto se va en privado. Hola, cariño. Hola, ma. ¿Cuántas mentiras te tocaron? Solo dos. Perfecto. ¿A dónde estabas anoche? Te dije que estaba con Julia, hicimos un proyecto. Espero que sea la verdad. Ali, ¿cuántas te tocaron? Solo dos. Oh. Espérate, ¿ese es mi abrigo? No, es mi abrigo. ¿Y por qué tiene mis iniciales? ¡A dónde las puse! Miel. ¿Acabas de besar a mi novio? ¿Qué? No, él no es tu novio. Él es el hermano gemelo. Yo no tengo hermano. Cállate. ¡Eres una jodida zorra! Ali, te toca. ¿Y la tarea? ¿Tarea? Mi perro se la comió. ¿Y cómo sé que no estás mintiendo? Está diciendo la verdad porque gastó su mentira cogiéndose a mi novio. Dos. ¡Dile yo! Au. Ay, no creo que hubiese sido volar. No joda, en serio. Léete esto, ahora. Ay, yo no quiero leer. Esto es inútil. Yo intenté todo, leí todo. Y todavía no tengo superpoder. ¿Cuál es el punto? Porque esto solo me pasa a mí. Hermanita, ¿cuál es tu poder? Pues todavía no sé, hermanita. ¡Qué loser! ¿Qué me dijiste? Y tú con tus orejas de elfo. ¡Elfo! ¡Yo no dije nada! Ay, no, yo dije, hermanita, estaba premiando. Tus orejas son muy bonitas y muy puntiaguda. ¡Mamá! ¿Qué tú le dices a tu hermana qué? Te pasa por malcria. Le dije que lo sentía. Con razón, tu padre nos dejó. ¿Qué? Nena, yo no he dicho nada. Ay, ya sé cuál es mi superpoder. Baby, tú y yo no somos iguales. Tú tienes que rogarle para que te testee. A mí me le llega el trabajo, aunque lo niegue. Oh, mierda. Una mierda muy buena. Julia, en mi teléfono. Tengo que decirle a todo el mundo que tengo respiraciones infinitas. Se van a abrir de la envidia. Eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque literalmente es una maldición. Maldición, maldición, mi cu... Qué jodía rara, nena, ¿qué tú haces? Tengo respiraciones infinitas. El que puede, puede. Y la que no, no. Eso es malo. ¿Por qué es malo? Ya verás. Ok. ¿Ali? ¿Qué? Me puedes pasar respiraciones, me voy a morir. Ahora no es una maldición, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te lo voy a dar, pero por pena. Gracias. ¿Uno? ¡Qué tosada mierda! Te lo dije. Buenos días, mami. Buenos días, cariño. ¿Estoy viendo esto bien? Voy a morir. Ya era hora. Cinco horas más y... ¡Puf! No más yo. Bye, bye. Cariño, ¿quieres ir al trabajo hoy conmigo? Sí, ¿por qué no? Mucho mejor que morir en la escuela. ¿Qué? Nada. Ya es tiempo. ¿Por qué no me morí? Porque te ibas a morir. Porque decía que me quedaban 10 horas. Sí, de tu cumpleaños, estúpida. ¿Qué es esto? Es toda la gente quien te hizo daño. Tú eliges quién vive y quién muere. ¿Nos puedo matar a todos? No, así no es. Ah, no se vale. Amiguis, yo sé que te robé dos novios, pero por favor, no merezco morir. Como Maddie la tuvo que hacer a Cassie. Bye, bye, perra. Yo sé que tú me odias, pero no merezco morir. Ay, nena, ni siquiera sé qué le dicen. ¿En serio? Me pegaste en los cuernos nueve veces. Pero yo no lo hice a propósito. Ay, sí. Ok, ¿quién sigue? Lo siento, pero te tengo que contar algo. Hermanita, ¿qué tú haces aquí? Pues... Mami, mira esto. Ay, pero mira qué bella mi princesa. ¿Qué es eso? Eso te enseña quién es tu alma gemela, cariño. ¿Y por qué dices que mi alma gemela es un príncipe? Eso es imposible. Tú no eres una princesa. Pero no me acabas de decir... Necesito que le cambies el alma gemela. Te voy a pagar lo que sea. Pero por qué... ¿Qué? Mira, te lo hago hasta de gratis. Esa princesa no puede ser. Má, ya tengo 16 años y ni siquiera tengo una alma gemela. Te llegará pronto, cariño. ¿Estás segura que no me tocó uno cuando era chiquita? Ah, no. ¡Hola, Vicky! No te puedes sentar con nosotras. Ni alma gemela tienes. Eso no es ni una cosa. Pues ahora sí lo es. Así que vete. Mira, en verdad necesito tu ayuda. Porque yo soy fea, pero no pa' tanto. ¿En verdad no tengo una alma gemela? Pues aquí dice que es un príncipe. ¿Qué? Antes que elijas te tengo que contar algo. ¿Qué necesitas decirme? No es nada bueno. Te lo voy a advertir. Ok, pues avanza. Yo soy la razón por el que padre te sacó del testamento y eres pobre. ¿Qué? Le voy a dar a vivir. Pero ¿por qué vas a correr, hija de la gran puta? Porque yo tomo... Por perra. Hola, mi amor. ¿Qué tú haces aquí? Puede ser que sin querer te las peguen. Ay, qué lindo. Solo fueron 10 veces. Se murió. Amigos, es que hoy yo me levanté y dije... Drama. Mi vida, drama. Yo, drama. Vamos a hacer drama. A mí me dicen, amiga, bájate de esas nubes que te crees influencer. Y yo les digo, yo soy influencer. Yo influyo a todas mis amigas a putear. Dafa. ¿Por qué hay un queso arriba de mi cabeza? Porque si te lo comes te dan dinero. ¿En serio? Voy a ser rica. Ay, pero ahora tengo sed. Voy a tomar algo. No puedes. Si comes otra cosa o tomas otra cosa vas a perder dinero. Por fin. ¿Qué perdedora te tocó, Dunkin? Por lo menos estoy haciendo dinero. Pues, mi amor, para tu información. A mí me dieron más dinero que a ti. Ay, yo pensé y dame otra cosa. ¿Por qué? Necesito tener más dinero. No puedo dejar que Julia gane. Oh, va. Leche. No puedes tomar eso. Eres alérgica, estúpida. No me importa. No puedo dejar que ella gane. Ay, no. No, otra vez. Mis. Dime. ¡Para detención! Mi madre me va a matar. ¿Estás haciendo las tareas? ¿Cómo sabes? No importa, pero ten cuidado. Ok. ¿En serio? Ya sé por qué nadie los completa. Pero yo quiero. ¿Cómo será mi alma gemela? Te estuve tratando de llamar más de 10.000 veces. No contesta. Y también me llaman de la escuela que te metiste en problemas. ¿En serio? Es que lo que pasa... ¡Lo que va a pasar! Yo no puedo hacer eso. Yo no le gusto a nadie. ¿Por qué sigue ahí? Ma, ¿qué es esto? Para ver cuánto tú le agradas a cada persona. ¿Y por qué hay un sale? Ay, ¿cómo te lo explico? Esto es un accidente, pero tú no jodes mucho. ¿Qué? Hola, aquí tu psicóloga. Sí, sí, no, no. Sí, está para hoy mismo. Creo que me quiero matar. Ay, cariño, yo no tengo espacio hasta el año que viene. Eh... No entendí qué hago entonces. ¿Me mato o no? Hola, Ali. Hola. Solo quiero decirte que me encanta tu pelo. Gracias. Yo también lo quisiera así y tus ojos también son bellos. Me tengo que ir. Ya. Ali, toma tu examen, reprobaste. ¿Pero por qué? Porque eres una bruta. Pero esta está bien. No, la ecuación no es así. Pero es la misma. No me importa, estudia más. Hola, chiquis. ¿Por qué siempre me llamas chiquis? Porque eres mi mejor amiga, obvio. Ah, ¿por eso es un 10 de 10? Pero ¿por qué el tuyo todavía sigue cargando? Me tengo que ir, bye. Ali, te cambio estas paletas por el agua. ¿Estás segura? Casi me la acabo. Sí, estoy segura, toma. Ok. ¿Qué carajo le pasa a esta tipa? Mierda, qué rico. Mía, ¿quieres cambiar conmigo? Um, ¿qué tienes? Una paleta. Yo estoy buscando el iPhone 13, lo siento. Julia, ¿quieres cambiar conmigo? ¿Qué tienes? Una paleta. Nena, si eso no vale nada. ¿Y qué tal dos? Loca, ya se tiene tu saliva. ¿Qué te pasa? Ni que las paletas tuvieran veneno. No sé por qué nadie las quiere. Yo, yo, yo la quiero. ¿Qué tienes? Esta caja, pero la tienes que abrir cuando llegues a tu casa. Ok. ¿Pero por qué carajo la chupaste? ¿La quieres o no? Me encantan las sorpresas. 3, 2, 1. ¡Qué mierda! Ok. Ok. ¡Ya voy! Cariño, necesito que avances. Un segundo, ma. ¡Mierda! ¡Ali, necesito que abras la puerta ahora! ¡Mira, mamá, es una presa! Claro que lo ves, cariño. ¿Por qué estás tan rara? Nada, es que estaba un poco nerviosa. Solo eso. ¿Por qué estarías nerviosa? Todos somos presas en la casa. Vete a bañar. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué debería estudiar? ¿Y esto por qué no sirve? ¡Ah, mierda! Ok, ahora. Vamos a ver. Pero si yo no sé cantar. Ok, vamos a ver. Perfecto. No, mi amor, es que ya yo soy rica, llorando, pero rica. No. ¿Por qué todavía no tengo dinero en el banco? Ah, no. Este sí me salió leal. No. Mira, niña. ¿Qué pasó, amiguis? Todos me las pegan. Todos. Y este no. Este me va a dejar pobre a mí. Pobre. Mira, tú no has hablado con ninguna chica hoy. Una amiguita, una prima. No. ¿No? ¿Para qué yo quiero hablar con nenas, anyway? ¿Qué te vas a hacer besando a Luis? No es lo que piensas. Bueno, si estás pensando que soy gay, pues sí. Mi amor, ni hétero, ni lesbiana. Bi. Bipolar. ¿Eso es todo lo que se va a llevar? Sí, eso es todo. Son cinco mil. ¿Cinco mil? Ajá. ¿Por un cantalechuga? ¿Sabes qué? Puedes coger esta lechuga y metértela por el cubo. ¿Y cuánto vale esto? ¿Diez mil palabras? No, son cincuenta mil. ¿Qué carajo haces? Tú tienes que pagar por eso. No lo creo. No puedes irte con la cebolla. Eso es robar. Mírame. Mira, no me pagan lo suficiente. Estúpida, si robas te quitan palabras. Oh, mierda. Oh, mierda. Hoy le dije a mi novio que su ex estaba bien buena. Y me preguntó, ¿cuál de todas? Y yo le dije, yo. Ay, no. Qué mal. Por ella. Hola, amiguis. Ay, amiguis, tengo un carro nuevo. Me guste. Yo también. Aunque mi madre se lastima un poquito, pero está bien. ¿Tienes hasta que tu madre se lastimara para tener un carro nuevo? Pues claro, ¿quién no lo haría? ¿Quién hace eso? Hoy hay examen sorpresa. Mierda. Como que le faltan algunos cuantos por mal cría. Y mi cartera. Enojada. ¿Dónde está mi cartera? ¿Cómo voy a pagar el Uber para casa? Una gripe no le va a pasar nada. ¿Y esta qué quiere ahora? Hello. Hermanita, tienes que venir a casa. Algo le pasó a mamá. ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Pa' ver si te desapareces o no. ¿Cómo que desaparecerme? Nena, pues morir. Ay, mi joder. ¿Pero tú has hecho algo malo? No es que yo sepa. Mira, yo voy a votar para que te quedes. Eso no cuenta, pero es mi mai. Hermanita, vas a votar por mí, ¿verdad? Claro, ¿a quién más le voy a robar la ropa? ¿Qué? Ali. Hola, amiguis. Vamos a votar para quedarnos nosotras, ¿verdad? Sí, claro. Pase lo que pase, no te acerques a Julia. Lo sé, esa tipo está loca. Está coca. Hola, zorra. ¿Qué? Voy a votar para que te mueras. Yo no te he hecho nada a ti. ¿No besas a mi novio? Yo no lo besé. Él me estaba ayudando a respirar, ¿ok? Vamos a ver si te ayuda de nuevo. A mí un número no me define. ¡Ali! Hola. Me tocó un ocho. ¿Y a ti? ¿Y a ti? A mí no me importan esas cosas. ¿Qué te pasa a ti? Me tienes que decir tu número. ¿Por qué te importa tanto? Porque soy tu novio, claro. Ok, soy un dos. Deberíamos de romper. Escucharon, Ali es un dos. ¡Qué bochorno! No, ya llegué. Te tengo que decir algo. Dime. Mañana todos los números van a ser públicos. ¿Qué? Una maldición. Invecibilidad. ¿Qué? Unos días más... ¿Por qué grita? ¿Quién está hablando? Ah, sí, verdad. Espérate. Hola, amiguis. Ali, ¿estás lista? Para la broma, ya. Ah, ¿verdad? Eso no voy. Va a estar bien gracioso. La maestra viene por ahí. Escóndense. ¡Error! Porque soy perra y me desaparezco. ¿Estás lista? Sí, estoy más que lista. Tres, dos, uno. Un uno. Esa es una L, estúpida. Sí, bueno, tiene más sentido, ¿no? Ay, no. Pero yo quería que fuera Brian. Perfecto. Loca, eso no es ni el mismo color. ¿Quién te llamó? El mío es una L, probablemente Luis. ¿Cuál es el tuyo, Ali? El mío es Brian. Eres una mentirosa, porque yo tengo una B. No, lo que yo digo es cierto. Enojada. ¡Ali, para la oficina! ¿Qué? Me notificaron que las dos tienen la misma letra. Sí, el mío es Brian. ¡No, es mío! No, perra. Ok, anyways, vamos a chequear la letra en los brazos. ¿Qué? Sé que odias esto, pero quiero amarme a mí misma. Nena, ¿pero qué tú crees que yo hago? Yo no hago milagro. Pero eres la reina del amor. Ah, eso sí es cierto. Pero yo no hago milagro. Perra. Ok, vamos a intentar, porque es que si yo fuera tú, hasta yo me mato. Vamos a ver lo que tengo aquí para ayudarte. Esto no creo que lo necesite. ¡Que no me voy a matar! No, ok. Ah, mira. Lipstick. Vamos a ver. Ay, qué feo. Como te dije, no hago milagro. Esto no tiene sentido. Ya completé la última tarea. ¿Dónde está mi dinero? Dicen que podría ganar más dinero. ¿Qué? Sí, solo tienes que completar más tareas, pero son difíciles. Casi imposibles. ¿Qué tan malo podría ser? ¿Necesitas ayuda? Sí, este... ¿Tú eres la secretaria de mi padre? Ajá, su secretaria, su perra... Es que le traje estos mac and cheese porque se le olvidó el almuerzo. Ay, qué linda. Ok, adiós. Nena, ¿qué diablos pasa aquí, hijo diapuerca? Sí, es que le hice unos macarrones con queso a padre porque se le olvidó el almuerzo. Ah, ok. Sí, le eché mierda de vaca, le eché macarrones, le eché un poco de veneno y le eché pasto. ¿Qué le echaste? Un poco de veneno. No el veneno, el pasto. Él es alérgico, estúpida. Bueno, pues ya es tarde. ¿Qué? Yo siempre le digo a mi nena Alicia que tú nunca vas a encontrar a tu príncipe azul. Tienes que asfixiarlo hasta que se ponga azul. ¿50 millones solo para completar una tarea? Loca, eso significa que la tarea va a ser imposible. A nadie le importa, Rebeca. ¿Yo soy vegana? Soy literalmente vegana porque esa sería mi tarea. Ay nena, son 50 millones, come carne y ya. Yo he sido vegana por 5 años, Rebeca. Yo no voy a dejar que una tarea me cambie. Tengo hambre. Te puedes comer esto, yo lo hice. Gracias, Rebeca. De nada. ¿Tú querías que yo comiera carne? Loca, son 50 millones. Yo no soy asesina. Creo que la maté. No, en serio. Ok, pero ella me ha tratado de engañar. Ajá, ¿qué te hizo? Me dio carne. Eso no es un crimen. Pero yo he sido vegana por 10 años y me dio carne. Ella solo quería ayudarte. Ok, pero yo no me voy a matar a inocentes por un reto. ¿Y Rebeca? Oye, ¿sabes cuándo es el funeral de Rebeca? Hoy, cariño. Ok. ¿Quién eres tú? Hola. ¿Eras amiga de mi Rebeca? Sí, éramos súper amigas. O sea, qué mal. No sé. ¿Dónde está el cuerpo? Ya la pusieron atrás. Sí, sí, sí. Le voy a dar mi pésame. ¿A quién? Lo lograste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te importa? ¿Pero qué te importa? Es que no lo entiendo todavía. ¿Cómo lo hiciste? Mierda. ¿Sabes qué? Sí, sí me importa porque soy tu hermana. Dime. Ok, ya. ¿Sabes qué? Fui para el funeral de Rebeca, ¿verdad? Ajá. Pues me la comí. ¿Y a esta qué le pasa? Papá de Rebeca, te tengo que confesar algo. ¿Qué pasó? Pues yo y Rebeca estábamos peleando y se puso muy agresiva y sin querer la maté. La maté, lo siento. Está bien, yo haría lo mismo, me hiciste un favor. ¿Qué? Ya entendí. Dame un break. Hello. Soy el papá de Rebeca. Quiero decirte que me comí a tus padres. Bueno, pues yo no estoy en contra, si son poliamorosos. No, estúpida, los maté y me los comí. ¿Qué? Por favor, que sea un chavo. ¿Diez dólares? Llámame tu sugar, mami. Ali, ¿qué te dieron? Diez dólares. ¿Y qué vas a comprar? No, voy a comprar un iPhone 15. ¡Qué sueltuda! Serían diez dólares. Gracias por la compra, que la disfrutes. ¡Me encontré cinco centavos! ¡Qué buena es ser rica! Pero estás anormal. Un abrigo. ¿Para qué quiero un abrigo? ¡Diablo puñera! ¿Qué te pasa? Es que tengo mucho frío, loca. Pues loca, ¿y tu abrigo? No tengo, pues cabrona. Vivimos en Puerto Rico. Se supone que no haya frío. Toma, usa el mío. No, chica, olvídalo, pichea. ¡Cállate y úsalo! Ali. Dime. Este, toma tu abrigo. Gracias por préstármelo. Y a las amigas que se besan se la me va a comprar. ¡Qué diabos! Te digo que no tienes idea de lo que hablas, culo gordo. ¡No soy gordo! Es que aún no me he ajustado mi cuerpo, puta flaca. Eric, si le dices puta a Wendy una vez más, te enviaré a ver a la directora. ¡Puta! ¿Sabes qué? ¡Ya voy! ¿Una nota que dice te amo? ¿Qué mierda voy a hacer con eso? Ali, te quiero agradecer por lo de ayer otra vez. De verdad me salvaste. Toma, pa' ti. Y a las amigas que se besan se la me va a comprar. ¡Otra vez! ¿Quién me llama? ¿Hello? Hola. ¿Quién es? Pues es Julia. ¿Cómo conseguiste mi número? Tú me lo diste. Sí, ¿verdad? Sí te lo di. ¿Pero no estás libre mañana? Sí. Mañana voy para el cine a las 8 por si quieres venir. Ok. Dale. Dale, va. Ok. Pero yo soy Alex Calaleche. Hola. Hola. Mira, te traje un café. ¿Qué tiene esto? ¿Por qué tu botella es tan grande? No sé. Probablemente porque pareces a alguien con asma. No lo hagas. Ahora tienes una cantidad específica. No seas bruta. ¿Qué? Ali, ¿cuántos te quedan? 30. Solamente tengo uno. ¿Me puedes dar uno? Por favor, te lo... Ok. Solamente uno. Gracias, de verdad. ¡Cabrón! ¿Estás cansada? Sí, es que no... No me importa. Corre una milla. No puedo. Solamente tengo 25. No es mi problema. Corre o baja de tensión. ¡Ush! ¿Qué te dije? Lo siento, no fue mi culpa. Es que la maestra me hizo correr. Bueno, ponlo a cargar y vete a dormir. Ok. No puede ser. ¿Qué mier... Como ya saben, ya están ilimitando... ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si sigues chupando? Te mueres. Mira a Rebeca cómo chupa. Parece que nunca ha chupado en su vida. Pero tiene billones, no la culpo. ¿Cuánto? Pregúntale a ver si te da, que no sea maceta. Debería haber da. Sí, le voy a preguntar. Mira, Rebeca, yo estoy muriendo. ¿Me puedes dar un poquito? ¿Sí? Gracias. ¡Cabrona, yo no sé si tienes help! ¿Qué? Cariño, ¿por qué tienes tantos? No lo sé. Dame la mitad, así lo vendo. ¿Y por qué tendría que hacer eso? Porque yo te parí, hija de la gran... Hola, Miggi. ¿Qué te pasa? Es que ya no me quedan, voy a morir. Si quieres, coge del mío. ¿Segura? No quiero que te muera. Está bien. En verdad, muchas gracias. De nada. ¿Y cómo tienes tantos? Ah, pues, no sé. Loca, creo que fue por Rebeca. ¿Rebeca? ¿Qué? Quería agradecerte por lo de ayer. ¿Lo de ayer de qué? Porque ahora tengo más aire. Nena, no fue por mí. Y segundo, tú me robaste en la botella. Ali, ¿qué es eso? Azúcar estúpida. Oh. Cada vez que la como me dan más chavo. Um, ¿sabes qué? Esa es tu comida asignada, ¿verdad? Jodía bruta. ¿Y? Significa que nada más puedes comer azúcar por siempre. ¿Estás diciendo que yo voy a comer esto por el resto de mi vida? Sí, así funciona. Estás mintiendo, cabrón. No puede ser que comer esto por el resto de mi vida. Pero, ser rica. Serás rica, pero muerta también. Ay, Rebeca, no seas tan negativa. Rebeca solo tiene envidia. Como yo voy a ser rica y ella no. ¿Dijo quién? Joshu, ¿a quién te llamó? Ella solo se preocupa por... Tú no estás pegándosela a esta. ¿Qué? ¿Qué es eso con quién? ¿Qué haces? Ya me cansé. Voy a comer comida de verdad. Sí, puedo abrirlo de verdad. Nena, tú eres loca. Si haces eso, te mueres. Ay, Rebeca, ¿a quién le importa? Pues a mí, a mí sí me importa. Dame. Rebeca se cree que me puede controlar. Ni que fuera mi madre. Ella solo se preocupa por ti. Jodía bruta, eso no es azúcar. Nena, Starbucks, azúcar, lo mismo. No, no es lo mismo. Así no funciona. ¿Dijo quién? Si sigues comiendo eso, te va a pasar algo. Ay, ya, ¿qué me va a pasar? Nada peor que mala nutrición. Si hay algo peor, la muerte estúpida. ¿Por qué no estaba nada? Te lo dije, te vas a morir. ¡Rebeca! ¿Qué diablo? ¿Cómo eso es posible? Voy a morir. Cariño, ¿quién te hizo esto? No lo sé. Pero dame un poco, ¿sí? Lo que sea por mi hija. Y los millones que te di. Ali, no lo hagas. Pues se voy a morir como quiera. Pues no exactamente. ¿Cómo así? Solo tienes que conseguir 999 mil antes de mañana. Hola, ¿será que alguien me da un poco de aire? ¡No! Ok, ¿me morí? No seas show, mañana te dan más. ¿Y si no? ¡Qué mierda! ¿Y cómo se siente no poder chupar aire? ¡Ay, Julia! ¡Vete a la mierda! Ali, ¿qué diablo? No quiero empezar. Bueno, cariño, pero yo te doy más. No te preocupes. Wow, qué mucho. Hola, quiero pedir para chupar el prestado. ¿Cuántos serían? ¿50 millones? Eso es literalmente imposible. Sí. Pero chiquete, por favor. Ok, la computadora dice que tienes suficiente. ¿Qué? 3, 2, 1. ¿Qué mierda? Cariño, ¿qué te pasa? Es que no me dieron tiempo. ¿Qué? ¿Me das un poquito? Claro que sí, mi amor. Lo que sea por mi hija. ¿Solo uno? No seas una malagradecida. Dijiste un poquito. Me dieron 2 millones de años. Cállate ya. A nadie le importa. Ay, nena, no seas una jodida envidiosa. Eso es imposible. Por perra. Yo no me voy a comer un riñón. Yo soy vegana. No importa, te lo vas a comer. ¿En serio, Julia? Mira lo que hago. ¿Qué haces con la azúcar? ¿En serio? ¿Ahora te vas a comer la azúcar? Qué estúpida, de veras. Muy rico. Sí, se nota. No puede ser. Sí, eso pasa cuando no haces caso. ¿Y cómo tú sabes eso, María? Porque mi papi diseñó todo esto. ¿Tu papi diseñó esto? Sí. Pues tu papi. Hola, ¿tú eres el papi de María? ¿Qué hiciste, niña? Ay, ya no quiero ser vegana. Cariño, ¿cuál es tu poder? Puedo ver a dónde está la gente. ¿Puedes ver a dónde está tu madre? ¿Dónde está mamá? ¿Qué dice? Ya viene de camino. ¿Segura? Porque tranquila, el que le puse dice que está en la casa de... ¿Tú puedes ver dónde está la gente? Sí, es verdad. ¿Puedes ver dónde está mi novio? No me contesta el teléfono. Ok. ¿Dónde está el novio de Rebeca? Dice que está en tu casa. Pero él sabe que yo estoy en la escuela. ¿Le dices tú o le digo yo? Pa, ya llegué. Hello. Estoy abajo, ¿me ayudas con unas cajas? Sí, ya voy. Hello. Cariño, ya voy por ahí, que tuve que buscar a tu madre en la casa del pendejo. ¿Pero tú no estás abajo? No, te dije que estoy en el carro con la pu... No, no entendí. ¿Qué tienes infinito? No, en serio, estúpido. Cariño, ¿cómo tienes infinito? Pues fui para el banco y solo estaban ahí. Pues me puedes pasar un poquito, es que a mí no me dieron muchos. Claro, todo por mi madre. ¿Solo dos? Si tienes infinito. Bueno, solo dijiste un poquito. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? Sí, ahora tengo infinito. Eso es imposible, no te creo. Mira esto. ¡Tengo un millón! Esos son embustes. ¡Diablo, embustes! ¿Te puedo ayudar? Quisiera hacer una donación. Chica, todavía eres joven y lo vas a necesitar. Eso es imposible. Ali, ¿ya escuchaste? ¿Qué pasó? Los que tengan más de 500 los van a resetear a cero. ¿Qué? ¿Qué mierda? Por tu culpa, ahora tenemos cero. Solo estaba tratando de ayudar. Como no podemos chupar, toma, chupa. Ok. Porque no está pasando nada. Mamá, ¿qué es esto? Pues obviamente es pan, ¿no sabes leer? ¿No lo puedo comer? Me imagino, pero a los 15 tienes que parar. ¿Qué? No puedo creer que solamente me falta un año. En verdad me corto el pan. No, bueno, así se nota. Mírate al espejo. Feliz cumpleaños, cariño. Gracias, ma. Mira, me voy a comerte este pan, ya que es mi último día. No, no puedes hacer eso. ¿Qué? Ya cumpliste los 15. Está prohibido, no puedes comer pan. No tiene sentido. Yo me voy a comer esto. No es como que el gobierno va a saber que yo me estoy comiendo un pobre pan. ¿Quién está comiendo pan? Buenos días, ma. Buenos días. ¿Qué es esto? Pues con ese cosito puedes ver cuánto la gente te ama. ¿Entonces tú me amas 200%? Mira, Ali, ¿quieres que te lleve para la escuela? ¿10%? ¿10% de qué? Yo pensé que me considerabas como una mejor amiga o una hermana. ¿Y si lo hago? ¿De qué tú hablas? Tú sabes de lo que estoy hablando. No, pues la verdad no sé. Dame quieta, bye. Joder, hipócrita. Mi amor. Hola. ¿Quieres conocer a mis padres hoy? ¿Qué? Ma, ya estoy... Yo lo loco, mi hija es bien estúpida. En verdad se creyó todo. Yo le dije que eso era de amor, pero en verdad eso es de odio. Es bien estúpida. Crees que es de amor, pero es de odio. ¿Pero de qué? Ma. Hola, cariño. ¿Por qué dices que soy estúpida? Porque es que, cariño, eres un poco lenta. Ok, pero no soy estúpida. ¿Y por qué me odias tanto? Es que... Si soy tu hija. Pues porque eres adoptada. Adoptada. ¡Ja, ja! Eres adopt... Mami, mira esto. ¡Ay, pero qué linda mi princesa! ¿Qué es eso? Eso te enseña quién es tu alma gemela, cariño. ¡Oh! Bueno, pues dice que es un príncipe. Eso es imposible. Tú no eres una princesa. ¡Pero no me acabaste! Necesito que le cambies la alma gemela. Te voy a pagar lo que sea. Pero ¿por qué? Diablo, sabes que te lo hago hasta de gratis. Esta fea no puede ser princesa. Ma. Ya tengo 16 años. Y ni siquiera tengo una alma gemela. Ya mismo te llegará, cariño. ¿Estás segura que no me tocó cuando era chiquita? Eh, no. Nunca salió nada. ¡Hola, amiguis! No nos puedes hablar. Tú no tienes alma gemela. ¡Eso no es ni una cosa! Pues ahora sí. Mira, en verdad necesito tu ayuda. Porque yo soy fea, pero no para tanto. ¿En verdad no tengo alma gemela? Pues dice que es un príncipe. Reiniciando. ¿Qué? ¡Hala, mierda! Espero que mi alma gemela sea un escorpio. O un puertorriqueño. Lo mismo. Así me gusta, mujeriego. Loca, ya tengo 15 mil dólares. ¡Embuste! Debe ser un boricua. Eso mismo dije yo. Aunque puede ser escorpio también. Bueno, sí, también. Ajá. Ok, esto está raro. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tienes? 23 millones. Loca, creo que te está pidiendo ayuda. ¿Y qué se cree que soy yo? ¿Policía? Policía no soy. Bye. ¿Mi alma gemela es pobre? No puede ser. Toma, toma. Loca, eso es menos de lo que te dio. Algo es algo, ¿no? Miren, a mí me enviaron 30 mil dólares. ¡Wow! ¿Y a ti, Ali? Sí, la mía me envió 20 mil dólares. ¿Saben qué significa eso? Que nuestros novios son ricos. Ay, Dios mío. Él es súper pobre. Espérate. ¿Estás tan serio? Creo que esto está bien. Pa, una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si mi alma gemela es pobre? Nosotros somos ricos, eso es imposible. Ok. ¿Y tú vas a invitar a alguien a mi cumpleaños que sea pobre, por si acaso? Claro que no, jamás haría eso. Escoger a mi hermano otro día. Vamos a escoger a mí. ¡Padre! Él puede tener un respuesto para eso. Vamos con la cartera. Soy la mejor hija. Lo mejor. Que le dé flores a mi madre. Esta es una puta. Hola, papi. Hola, Joshua. ¿No le diste flores a mi madre? No, cariño. Pero yo sí se las di a Carla. ¿Qué? Sí, le compré flores a Carla. ¡Sweet home mom! Todo el mundo terminando el año sola, suelta y soltera. Y yo terminando con depresión, ansiedad y sin chingar. No se puede. Ali, toma tu huevo mágico. Por favor, no te lo co... ¡Estúpida! Se supone que le tenías que sacar el jugo. No me dijiste, es que lloro. Funcionó. ¿Viste? No soy tan estúpida. Ahora, cumple las tareas para saber qué trabajo vas a tener. ¿Otra vez? Siempre son las estúpidas tareas. Solo hazlo. Ok. Checa esto. Ay, esto otra vez. ¿Qué? Hueles a mierda. Ay, qué aburrido de tensión otra vez. Hola, estudiante. Hey, mister. Buenos días, cariño. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien. Me encantó eso de que me levantaras a las seis de la mañana. ¿Y tú tan feliz? Sí, es que mi emoción es felicidad. Me imagino. Bueno, pues choqué tu carro. No te preocupes. Ni siquiera me gustaba ese carro. Ali, te toca. No creo que podemos esperar hasta mañana. Es que mi presentación es de depresión y mi emoción hoy es felicidad. No creo que vaya, ¿no? ¿Lo haces o tienes cero? Ok. Y por eso, amigos, no se cuelguen de un puente. Llamen al 911. Julia, ¿puedo tener...? No. Ah, ¿alguien como es que le tocó el ojo, no? Ali, ¿cuánto...? Cállate la boca, está cargando. Ok, solamente quería saber. ¿Qué? Mi local tipo tiene como 23. Acaba de besar a alguien, tiene 24. ¿Y cuánto tienes tú? 25. ¿Para qué te quejas si tú eres más puta? No es lo mismo. Si el tipo quiere una competencia, se la voy a dar. ¿Y a quién vas a besar? No, 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 no. Ni te lo creas. Pero eres mi mejor amiga. Ok, solo una vez. Acaba de besar a otra persona. ¿Y qué vas a hacer ahora? No, 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 mierda. No, no, mierda. No, no, mierda. Mierda, está más pobre que yo. ¿Cuánto tiene? Pues tiene como 5 dólares. Está más pobre que yo, loco. ¿Pues en qué él gasta los chavos? No sé. ¿Qué carajo? ¿Cómo gasto más chavos de lo que tenía? ¿Estás bien? Mira, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Me voy a caer pobre por siempre. Ningún sugar daddy. What the fuck? Se me olvidó que hoy era mi cumpleaños. ¿No hay una de lesbiana? Qué homofóbico. Uy, por favor, que no sea raro. Hola, mami. Dos horas, no está tan mal. Con esta fea. ¿Qué me dijiste? Ha hecho, mami, un polvito. No sé qué. Por fin. Como quiera podemos ir para el car. Adiós. Me dice que está por aquí. Tu outfit. Hola. Qué estúpida es que no hay gana para gay, ¿verdad? No sé, no sé por qué hay uno de gay. Super homofóbico. Bien homofóbico. ¿Verdad? Bueno, ¿cuánto nos toca? Dos semanas. No está tan mal. Uy, qué bueno, amiguis. Bueno, ya me tengo que ir. Buena suerte. Igual a ti, bitch. Trataré. Ojalá que sea como Stephen. ¿Qué haces aquí? Imposible. Acabo de besar a alguien más. ¿Qué ca-? Todavía no puedo creer que me besaste. Deja de actuar como si no te hubiese gustado. Bueno, pues a mí me encantó. ¿Qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, pero... Le tengo que llamar. Espérate, ¿tú tienes una hermana? No, ni lo pienses. ¡Ali! Wow, debe ser bien buena besando. ¿Qué te puedo decir? La mejor besadora del mundo. Pues ya eso lo sé, pero lo vuelvo a comprobar. ¿Qué mier... Estoy tratando de quedarme sin respiración, Julia? Julia es rara. Tengo un montón. Tengo como 200.000. Eso es como 200.000 años. No, estúpida. Son 25. Claro que no. No, mierda. Julia estaba en lo correcto. 200.000 respiraciones son 25 años. Necesito más respiraciones. Mía, ¿de dónde conseguiste tu outfit? Calvin Klein. Calvin Klein. Sí, pero no seas envidiosa. Calvin Klein, mi c... Es que cuando te vea yo, veros. Yo, veros. ¿Ahora qué pasó? Acabas de besar a 40 personas más. Tú fuiste la que seguiste con la putería. Nadie te manda. Bueno, ya. Ni modo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Besar a más personas. Duh. Bueno, me puedes besar a mí. Eso no ayudaría nada con la puntuación. Nada más puedo besar a la misma persona dos veces. Pero sería divertido. ¿Qué? Maestro. ¿Necesitas ayuda? No, 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 no. No es eso. Ah, quieres hablar de tu examen, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué mierda? Hermana, ¿cuál es tu secreto? Soy adoptada. Uy. Bueno, ya eso lo sabíamos. ¿Qué me dijiste? Hola, mami. ¿Ya sabes tu secreto? No, pero... Ya mismo, me imagino. Mierda. Nada, vete a la escuela. Te amo. Bye. Hola, amiguis. Oh, my God. Mi hermanastro está enamorado de mí. Eww. No es deño. Hola, ma. Ya llegué. ¿Ya te dieron tu secreto? ¿Por qué me sigues preguntando? No, no. Todavía. Bueno, vete para el cuarto. Ok. Hola, mía. ¿Por qué soy una chica? Ay. ¿Y por qué son tan grandes? So, esta es mi alma gemela. Pero qué fe... Ay, ¿por qué tengo cólicos? No. Mami. Quiero mi cuerpo dar vuelta. Yo no puedo más. Me quiero morir. 400 millones de respiraciones. Significa que voy a vivir como... Hasta los 100 años. Pero tú no querías vivir tanto. Eso de ayer, Julia. Hoy. Hoy quiero ser inmortal. ¿Quién carajo te entiende, en verdad? Calla. La inmortal. Ali, ¿me puedes dar de tus respiraciones? Que me vaya a dar a ti respiraciones. Sí, ya no me quedan. Sí, claro. Para que veas que soy buena. Que lo voy a hacer más fácil. Espérate, ¿por qué no subió? Mami, ¿cuántos años crees que me toqué? Espero que no mucho. Ya me tienes alta. Ay, me tocó 8. Eso es un infinito. No, eso es un 8 al revés. Ay, Dios, qué bruto. Ya mi cumpleaños mañana. Voy a morir. Aunque no sería malo. Dame mi dinero. No los tengo, te los doy mañana. Mañana vas a estar muerta, estúpida. Pues sí. ¿Quién me los deja ahora? Feliz cumpleaños, cariño. ¿No estoy muerta? No, te dije que era un infinito, estúpida. A mierda. Hijo, yo no me voy a comer un riñón. Yo soy vegana. Lo tienes que hacer, es tu comida asignada. Ay, ¿sería, Julia? Mira lo que hago. ¿Qué haces? Estoy comiéndome una hoja. Qué estúpida, de veras. Delicioso. No puede ser. Eso pasa cuando no comes tu comida asignada. ¿Y cómo tú sabes eso, María? Porque mi papi lo diseñó. ¿Tu papi diseñó esto? Sí. Pues tu papi va a saber lo que es. ¿Tú eres el papi de María? Ajá. ¿Sabes lo que me tocó? Ya no quiero ser vegana. Solo es una coincidencia. La caminata del molestuo, súper. Sí, fue súper bueno. ¿Qué te pasa? Ok. ¿Qué harías si tu alma gemela fuera tu mejor amigo? Pues lo comprobaría para estar segura. Ok. ¿Por qué pregunta? Bueno, puede ser una coincidencia, pero creo que Joshua es mi alma gemela. ¿Qué? ¿Joshua? Hay que verlo. ¡Vamos! ¿Y qué le pasa a esta? Tú sabes que ella está loca. Quiero que le digas una mentira ahora. Ah, huele a océano. ¡Joshua, a trabajar! Eso es todo. Bueno, me tengo que ir. Te veo ahorita, Ali. ¡Cocomeles! Mami, ¿alguien te llama? ¿Quién me llama? Dice... Sugar Daddy. ¡Dámelo! ¿Qué es un Sugar Daddy? Ah, ¿alguien que te da dulces gratis? ¿Yo deseo por un Sugar Daddy? ¡No! Miren, ella es la chica del Sugar Daddy. ¡Qué estúpida! Esto es tu culpa. ¿Cómo me vas a dejar desear un Sugar Daddy? He intentado arreglarlo, pero no puedo. Es imposible. Ahora todo el mundo se está burlando de mí. Honestamente, tener un Sugar Daddy no es tan malo. ¿Qué? Profe, ¿me querías ver? Sí, quería preguntarte si querías salir conmigo. Te voy a dar el mundo, mi amor. ¿Y cómo vas a hacer eso? Yo espero que mi alma gemela me envíe por lo menos 5.000. Con 5.000 yo estoy bien. Mi alma gemela me envió un millón de dólares y a mí me envió dos. ¿Y a ti, Ali? Este... Ay, no. Está pelado, ¿verdad? Claro que no. El mío envió 10 millones. ¿Qué? Cásate ahora, nena. ¡Cásate! ¿En serio? ¿No puedo ser un dólar? Ali, ya que eres rica, cómprame estos tenis. Sí, claro, yo te los compro. Déjame ir para el baño primero, ¿ok? Y vuelvo. Sí, sí. No, no vuelvo. No debería de darle nada. Pero soy una buena alma gemela. ¡Me acabas de enviar 100.000 dólares! Mami, ¿qué es un jalapeño? Es tu comida asignada. Solamente puedes comer eso. ¿Pero qué es? Yo tengo que comer esto el resto de mi vida. Sí. ¿Y si no quiero? Pues quemar por ti, pero lo vas a hacer. ¿Por qué es tan dulce? Diablo, lo que me faltaba. No te mueras, que morir está caro. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué estás comiendo? Pues pique. Eso no es jalapeño. Jalapeño, pique, ¿no es lo mismo? No, estúpida. Se hace con chile. Diablo, cojo, jodió, puerco. Pero... Si tú eres mi maestro... Yo te compraría lo que sea. ¿Qué me vas a comprar a mí un chicle? Estoy millonario, pero vine aquí a encontrarte, mi amor. Oye, sí, se vale soñar. Eso sí es gratis. Hola, ma, ya llegué. Hay que hablar, cariño. Dime. Pues llevo como ocho meses sin pagar la renta, so. So, ¿nos vamos a quedar en la calle? Sí, lo podrías decir así. ¿Y tu sugar da...? ¿Quién fue esa? Es muy gracioso porque nada más le envíen un 28 centavos a propósito. Ah, ¿en serio? Eres una jodía mentirosa. Me da risa porque tu alma gemela es pobre. Lo siento, lo siento. Pero mira de lo que me acabo de enterar. Mi alma gemela no me está dando dinero. No porque es pobre, sino lo está haciendo a propósito. ¿Significa que ya conoces a tu alma gemela? Eso es lo que te estoy diciendo. Pero todavía no le he hablado. Es que me la encontré en el baño de chica. ¿Es una chica? Ali, cuando... Mira ya, cállate la boca, está cargando. Ok, pero no tienes que ser una perra. Enojada. Chica, verás. ¿Ahora qué te pasa a ti? Que mi alma gemela ha besado a 23 personas. Ahora 24. Es un puto. ¿Y tú? ¿Cuántas has besado? 25. Loca, pero si tú eres más puta. ¡Ese no es el punto! Si el tipo quiere guerra, se la voy a dar. ¿Y a quién vas a besar? ¿Ya has besado a todo el mundo? No, no. Ya, somos un beso y ya. Ok. Amiga, que se besen... Mierda. Soy tu alma gemela. ¿Tú? Si tú eres una pobre. Sí, claro, ahora sí. ¿Sabes cuánto dinero te di? Pues no lo suficiente. Esta perra está... Mira, niña. Yo a ti te di 100 mil dólares. ¿Cuántos tú me distes para atrás? ¿Cuántos tú me distes? Ni un dólar. Ni un dólar. 98 centavos. ¿Ok? Bueno, pero un millón hubiese estado mejor. ¿Alguien? ¿En serio? ¿Le diste 100 mil y no me pudiste comprar un zapato? Claro, loca. ¿Quién gasta 50 mil para un zapato? Pues Kim K. ¿Qué son? ¿De oro? Ay, ya. ¿Cómo sea? Ali, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que mi alma gemela me acaba de robar. Literalmente como 100 mil dólares. Bueno, espérate. Le voy a enviar a mi alma gemela 100 mil dólares. Ese hijo de la gra... No voy a dejar que ese tipo me gane. Pero no es una competencia. Mira, Julia. ¡Cállate! Ajá, ¿y cuál es tu plan? Pues, claramente, voy a besar a todo el mundo que pueda. ¿De verdad que tienes problemas? Gracias. No puedo creer que me besaste todavía. No es como si no te hubiese gustado. Pues a mí me encantó. ¿Y ahora a quién vas a besar? Muy cerca. Muy cerca. Pero no lo sé. Aunque tú tienes una hermana, ¿verdad? Ajá. ¡No! ¿Ya besaste a 8 personas más? ¿Qué te puedo decir? La mejor besadora del mundo. Eso sí es verdad. Ven aquí. ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Qué ca... Este puto... Me mato. ¡Me mato! ¡Me mato! ¿Qué te pasa? Loca, ¿qué beso? ¿Cómo a 40 más? Pero si tú lo empezaste. Ok, sí, pero... Bueno, yo te puedo besar otra vez si quieres. Pero eso no cambiaría el número. Ya nos besamos. Solo para reforzar la amistad. Bueno, loca. Buenas noticias. Ahora estamos empatados. Pero... La mala noticia es que ya besé a todo el mundo. O... ¿A quién más voy a besar? Pues te falta Rebeca. Hola, Rebeca. ¡¿Qué?! Sé que nos odiamos. Pero... ¿Te puedo besar? No, Dafa. Que no... ¿Qué ca...